Música Juan Cano, profesional de apoyo de la Administración de Cultura de la Gobernación de Nariño, adelanta un trabajo para visibilizar el trabajo de nariñenses en el interior del país, en especial en la ciudad de Bogotá, donde se ha logrado hacer un primer ejercicio con artistas regionales que hacen patria en esta ciudad. Es la Red Nariño-Bogotá, es un ejercicio donde reconocemos a los artistas nariñenses que están viviendo en la capital de Colombia y también un ejercicio donde queremos hacer como, ya que es tan difícil la llegada de los artistas y los emprendedores nariñenses a Bogotá, pues tener esta red de apoyo para soportar a estos artistas y a estos emprendedores emergentes a tener un espacio en Bogotá y a tener acompañamiento sobre todo y público. Este acompañamiento quiere identificar los legados culturales que se encuentran en primer lugar en la ciudad de Bogotá, pero se espera lograr permear todo el país y consolidar un gran archivo de artistas nariñenses en Colombia. Tenemos mapeados aproximadamente 200, como que están ejerciendo una labor así muy fija dentro de la red, que todos la pueden conocer, está en una página en Facebook que se llama Red Nariño-Bogotá, ahí están publicados varios perfiles, también unos podcasts donde cada uno cuenta sobre su trabajo.